Suena triste tamboril como mi pena y consuela al pobre indio en su tortura tu que sabes que mi vida es cruel cadena acompáñame esta noche en mi amargura no me pidas que te olvide vida mía ni me pidas que te deje de amar tanto pidenme la vida y yo con alegría rodaré de la alta cumbre en el barranco de Bolivia a Tucumán sabe el sendero cuantas veces yo pasé mi amor cantando valles y cerros bien sabe que yo te quiero que te digan si no vivo en ti pensando si pudiera yo dejar de amarte tanto si tuviera la esperanza de olvidarte si el cariño da tan solo amargo llanto yo no se por que te adoro en vez de odiarte chicha loca pues pa que si no ande darme el olvido de tu amor que yo no quiero flecha, rayo, rayo, muerte quien ha de quitarme esta pena que me mata y yo venero oro, piedra, plata y luz yo te daría si quieres también el sol pondré en tus manos por ti los ojos mi vida me arrancaría o este corazón que te ama pero en vano pero en vano muere de amor la noche se acerca trayendo en el anca un manto de sombra que el valle enlutó y un gaucho altanero de firpe bizarra llegó hasta una tumba que alumbra un farol se sacó el sombrero con honda tristeza sus ojos brillaron de extraño fulgor y en la noche oscura rompiendo el silencio como un juramento se escuchó su voz aquí estamos hermano cuánto yuyo en tu tumba que solito ha quedado me esperabas no es cierto te robaron la prenda te bandearon la espalda yo he jurado vengarte y en tu avión he muerto el cacique ramire con sus indios salvaje te lanciaron sin asco en el mismo desierto y tu china de maula ni ha llorado siquiera yo he jurado vengarte y en tu avión he muerto cruz de ceibo cruza amiga parol criollo que alumbrase los primeros lagrimones de un hombre que no es cobarde en la tumba de mi hermano vengo a llorar mi dolor unos lloramos de rabia como otros lloran de amor hoy es triste esta pera lo que ayer fue tu rancho hermanito querido si estuvieras despierto tan varón como fuiste mala suerte has tenido yo he jurado vengarte y en tu avión he muerto más allá de los cerros el cacique y tu china hacen planes cobardes pero yo lo resuelvo hoy no se lo que tengo que me lloran los ojos he jurado vengarte perdona si no vuelvo cruz de ceibo cruza amiga parol criollo que alumbrase los primeros lagrimones de un hombre que no es cobarde en la tumba de mi hermano vengo a llorar mi dolor unos lloramos de rabia como otros lloran de amor oooh Amén